Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y hoy no os traigo ni uno ni dos, sino una squad de tres hackers, que yo sé que os gusta verlo Así que ya que los hackers me joden las partidas, vengo aquí, lo comparto con vosotros y nos echamos las risas Aunque más bien es reír por no llorar, porque el tema de los hackers, cheaters y demás está siendo insostenible Y Activision no está haciendo absolutamente nada, se están tocando los cojones a dos manos Así que a ver si les metemos un poquito de presión y deciden hacer algo o al menos sacar algún tipo de comunicado Porque hace muchísimo que no se pronuncian al respecto Incluso hay un ruso que hace streaming cada día en Youtube durante 5 o 6 horas, full aimbot, wallhack, radar y de todo Y sigue sin ser baneado, sigue con la misma cuenta desde hace cosa de un mes Ya haré un video al respecto porque es algo exageradísimo, así que nada gentucilla, os dejo con esta squad de hackers Espero que os guste y... let's go Dentro caja de armas Entrega de armamento de camino Compro placas, entón Vente, gente aquí, nos van a pushear, nos van a pushear 100% eh Si, lo veo He comprado placas eh He matido a ese He matado a ese Es coche izquierda por ese Otro a mi derecha Otro a este Eh... Tengo más caja de muni, otra caja de munición Me acaba de matar la caja quieta Lideral O sea, me acaba de matar la caja Eh... por la cara Totalmente No acabo de entender No acabo de entender lo que ha pasado ¿Qué placas? ¿Cuáles? Eh... yo llevo 3, no necesito más Pues tirame ¿Qué bugs? Este juego no tiene bugs A ver... a ver qué hora es Ya coge... coge el puntito ¡Tirame placas! Es la hora de... muy posible Yo no tengo placas ¿Pero no tenías 3, has dicho? Eh, las 3 que me he metido ya, las que tengo Ahhhh Exclamación chache No tengo nada más Los que compran placas son pussies, tío, win Venga, 1500, muy fresquito Eh, pero guardad el dinero para mí, ¿no? Que voy a perder Porque el juego quiere que muera Que no, que no, que no Que las placas te graban Flex, hazme caso, tío Mira, puños, que bien, tío Lo que yo quería Voy a coger el... Voy a coger el... Vamos a aprovechar el flex de los... Porque sale que esa... Uh, no me escapó Hay más de uno Pero... Por supuesto... Tío, has no quedado... Ah, vale, has no quedado uno sin Nick, ¿verdad? ¿Cómo he ganado el duelo? Puñetazo Acaban de reanimar aquí A Iván Krokovich has matado Me mata puñetazo a Iván El chico transexy del espejo ¿Queréis Bounty? O sea... Es tan malo que me has tuneado Y le he maravillado, ¿sabes? Me he escapado un puñetazo Y luego me he... Le he dado toda la vuelta, tío Eh, caja... Esta caja me tiene manía No me voy a acercar mucho Eh... Que... Tiene POV Yo quiero placas ¿Qué placas? Compre, compra Toma, toma Toma, yo te lo dinero Es lo que sale de los cojones, tío ¿Viene Eli? Venga, compro POV ¿Viene Eli ahí? Y... Litesse Parata No te paga Eh... Lol, 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 lol Están dando todas las balas, eh LOL, 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 lol lol, 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 lol Eh... ¿Hola? No ha fallado es ni una bala? Lleva aYbod, lleva aYbod Lleva aYbod, ya va aYbod Lleva aYbod, ya va aYbod Lleva aYbod, ya va aYbod Si, ¡goa! Es imposible que no 잡아 aYbod Si, 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 si Si, si Te lo confirmo 100% Eso era clarísimo, tío Esto era clarísimo, tío ¡Vamos a matarlos! ¡Vamos a matarlos! ¡No, no! ¡Gente! ¿Cómo que a matarlos? ¡Que nos maten! ¡10.000 visitas! ¡Por favor, eh! ¡No, no, no! ¡Reventarles! ¡Hay que matarlos! ¡Aquí se matan a hackers! ¡Tienes buscador de visitas, tío! ¡De verdad! ¡Tío! ¡Tienes envidia! ¡Flex, tío! ¡Deja de chiqueter en hacks! ¡Porque te han matado, tío! ¡Asume tus errores! ¡Cola! ¡Marc va a morir directamente! ¡No quiere saber nada! ¡Si te coges mi card, los tienes abajo! ¡Yo he volado, eh, gente! ¡Contenendo rojo! ¡Contenendo rojo, Marc! ¡Tin Itachi, Team Pain, bro! ¡Si quieres pillar mis cosas, Marc! ¡Te están puseando, de hecho! ¡Es donde la corona, aquí! ¡Yo he volado por los aires! ¡Yo voy a coger mis cosas del suelo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No ha terminado! ¡Llevan a imbot todos, eh! ¡Con una MP7 desde ahí va a matado, eh! ¡Venga, Flex, muere! ¡Que necesito el video clickbait! ¡Exclamación chatte! ¡Exclamación chatte! ¡Vamos a ver! ¡A ver el hiper mega imbot! ¡El que tienes el! ¡Es una parte de hackers! ¡Si, si! ¡Llevan todos! ¡Que guay, tío! ¡A mí el que me ha matado, que llevaba 100% era el ganis este! ¡Mira, mira el ganis! ¡Mira el ganis con el SKS! ¡Mira el ganis! ¡Que bien nos lo vamos a pasar en el torneo, tío! ¡Si, va a estar muy divertido, la verdad! ¡Mira el! ¡Todos, todos! ¿Quién es este, tío? ¡El asas ese lleva 11 kills! ¡El hanis ese 6! ¡El hanis, el hanis el... ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Ahí me ha pegado tres, hostia! ¡Con el SKS! ¡Toma otra! ¡Ahora cuando el juego me deje mirar! ¡Es el maestro del SKS! ¡El asas también, eh! ¡Cuidado con el asas, eh! ¡Mira, se le queda la media pillada en el de la torre! ¡Que bien! ¡Son chinos también, eh! ¡O asiáticos, no sé! ¡Tienen 200 de ping! ¡200 de ping! ¡No me lo esperaba! ¡Que raro, eh! ¡No! ¡Es que eres racista! Como era uno que... Lo que dijo... ¡Chino que veo, chino que bloqueo! Sí, ese yo Tienen todo, eh Ayer, ayer Me encanta esa frase, tío Un flick muy natural, la verdad Yo lo había visto Shoki, eres un llorón, eh, tío Es que si... Tío, es que joder, tío Eres incapaz de aceptar que hay gente mejor que tú, Shoki, tío La verdad, es que de locos, tío, me parece esto Encima esto es justicia poética Porque como ustedes juegan con un PC de 10.000 euros, pues... Así les dan su merecido Oye, estoy por hacerme otro canal de Youtube, tío Hay que consultar el VAR, no veo nada raro Tío, es que el campeonato ¡Hola, hola! No les hace falta comprarse armas, si ya da igual Nada, nada, se las pilla A ver, chavales, hay que hacer revisión del VAR ¿Quién es el líder, tú, para ir saliendo, tío? Para no esperar todo esto No, pero como que no Que quedan 80, que quedan 80 jugadores, tío Que no hay que ir aquí jugando eso Flex, que me joder, es mi sustento de vida, que es los millones de hackers, flex, tío Yo abandono, tío Hay que hacer recopilación de... hay que hacer recopilación de... hay que hacer recopilación de... Toma, toma, toma Flex, tío, no... Que la mata en el aire, que lo remata en el aire Ah... Toma, no puedo ver 80 jugadores matando ahí con hacks, tío, es que paso Es aburrido, tío, me aburre No hay nada, dice el VAR Penalti para el... penalti para el Madrid Toma ¿Eso que es el SKS lo que lleva? ¿Si no? Si, 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 da todo mochas, normal, que mates y... Así es muy fácil Es que yo me he tirado el helicóptero instantáneo Y me llevo tres hostias Que flipao, ¿sabes? En plan, además cayendo en vertical, eh, nada de paracaídas Bueno... Si, es chino Pero, a ver... ¿Cómo se llamaban? Hanis y... Hanis y... Y Asas Asas, Pigi y Ast Gigi Echaos un duete, si queréis, o un trio y ahora nos juntamos otra vez O sea, tú te quedas aquí, ¿no? Expectando, vale, vale Ya tengo que ir expectando, tío A mí, yo con esto tengo suficiente Tengo que expectando, tío No quiero ver más que me... me caen los ojos, tío ¿Quiénes más? Eran cuatro, ¿no? Eran Hanis y Asas Eran cuatro, ahora lo bloqueo yo No, pero creo que los otros dos no llevan cheto los otros dos, eh Hay dos que sí, pero... A ver... Vale, gente, hay que hacer... Hay que hacer porra ¿Cuántos kills se hacen? No me llevan más tiempo a verles Eh, han puesto que salen nuevas... ¿Cuántos kills se hacen entre el Hanis y el Asas? He encontrado algo de dinero Me falta uno, tío ¿Cómo se llamaban? Aquí está, el Hanis este Denunciar, trampas Bloquear... AsGG, denunciar Bloquear Asas Denunciar Bloquear... Y el otro era el... El... Spitzkov, ¿no? Te digo Llevan trece... Como el otro no llevaba el reporte a esos tres y ya está Ah, estoy con Flex... Solo Ahora... Ahora... Ahora os digo cuántos kills se hacen No me he dejado unir Dale para atrás, Flex... Y vamos, tío De momento llevan trece y trece, de momento Pero van a... Van a fuego, eh O sea, no... Vamos... No, no, están con la calma Están en la tienda ahora, eh De Tranquis... De Tranquileo Ojo el HDR se ha pillado este, eh Da igual Si con el SKS va mejor que con el HDR No, los chinos en servidores americanos tendrán pin parecido aquí Porque más o menos de distancia creo que está parecido O sea, sí que tienen un poco más Estados Unidos, pero... Todo tipo de salida Quiero mirar al... Al AGG este ¿Llevará chetos el AGG? Venga, tío... Es que... Mamá, colgado Uf, lleva seis kills, eh Pensaba... Pensaba que no llevaba chetos Pero a lo mejor lleva... A ver si ve a alguien el tío este Ojo A lo mejor no lleva este, eh ¿Alguien necesita esto? El HANISH y el ASAS CHETO 100% Ahora falta el AST este A ver si lleva chetillos o no Nada, gente Seguimos con el ratio de... Día que juego... Día que hay chetos Mamá, nada, ni una al cabrón este Va a escapar... A ver... 200 de ping 200 de ping Y 200 de ping Nada, es que... Es que van tres los juntos Es que van... Esto no es squad random, tío O sea... O sea, si este... Si este tuviese 20 de ping O 30 Diría... A lo mejor es un europeo Que lo han metido ahí En la party... Por los loles, ¿sabes? Uy... Uy, 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 uy El ASA también Uy, el ASA... El AS... GG este... Este es malísimo, eh Es... Es... Malísimo el tío este A lo mejor no lleva nada este, eh A lo mejor va con ellos en plan de party De chinos, pero... Ojo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que no lleva, decía A lo mejor lo que no lleva es a Inbot, eh Pero Warhack seguro Porque ha disparado al tío, o sea, a través de 20 árboles Este es el disimulado del grupo Este es el que dice No, gente, yo... Voy a disimular un poco No voy a exagerar mucho Con la calma Vale, vale Confirmamos Pero es que aún así Es que yo llevo ese Inbot Y yo llevaría ya 30 y pico kills Los juegan, juegan tan... Tan tranquilos, tan calmados Con el... El tío con el HDR en la mano Pida un coche y pusea, hombre Pida un coche y pusea Mira, lotando una caja, eh Lotando una plaquita No vaya a ser que... No vaya a ser que le quiten vida al pobre Buah HDR grau el tío Va full meta Aparte Veo movimiento Veo movimiento Veo movimiento Veo movimiento ¿Quién hace más kills, gente? El asas o el... O el ganis ese Mamá Mamá, qué... Malo Qué malo Voy a ver al ganis que al menos las da, tío Llevan... Llevan un chetillo malo estos, eh Llevan un chetillo... Regular Estos han buscado el primer link en Google De... De Freehacks Hijo, mata a alguien Es porque a esa distancia No... No calculan bien la... La caída de bala Y no están dando ni una, tío Los pobres O la grau Es... Ese... El aimbot de la grau Sí que... Sí que funciona bien, la verdad El que no lleva bachetos será el cuarto de la parte Porque aparte el cuarto al morir se ha salido ¡Qué malo! Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, que se les lía Es que son... Son malísimos ¡Ay, que lo matan! ¡Ay! Trenado Torres ¡Qué malos! ¡Qué malos! Hay que se les lía Hay que se les lía A ver qué hace este Este habrá dicho Me pongo el aimbot Que si no, no ganamos No, este no lleva aimbot Este lleva... Este lleva wallhack solo Uy, 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 uy Uy, gente Gente que... Gente que palman, eh Ah... Va a revivir a su compañero Se lo va a revivir Mamá, qué malos... Qué... Malos que son, por dios Gente, ¿van a morir? No, y aparte con el AX Que tiene más caída, ¿sabes? Es que no va a dar ni una Con la caída que tiene el AX A distancia ¡Oh! ¡Le tiré el sniper! Ha dicho Toma, eh... Pila tú el sniper Que tu aimbot va mejor que el mío No, no, es que... O sea, una party De tres chinos Los tres con hacks Los tres Uy, 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 cuidado, eh Voy a ver a last este Este es el... Este es el... Este no tiene aimbot Pero tiene un wallhack De locos El pavo este Tiene un wallhack de locos El tío este Qué malos O sea, los tres Con wallhack Y dos con aimbot Y están dentro de un hangar Con todo el miedo O sea... Uf... Parecía un poco de aimbot Que... Ahí está bloqueado a Lely El segundo tiro Gente, ¿la van a perder? Gente, ¿va a haber justicia divina? Yo creo que la pueden perder, eh Porque son... Muy malos Si los pillan con los snipers En mitad de la nada Como ahora los pueden matar Si los pillan con... Las graus en el... Eh... Con las graus Como nos han hecho a nosotros en el Lely Que a mí me han reventado A lo mejor no Pero si los pillan... Así haciendo el mong... El monger, eh... Con un sniper En mitad de la nada Sin coberturas Y les pillan dos partes A lo mejor los matan, eh ¿Se ha puesto aimbot? Uf... Ojo Ojo que el haste ha dicho... Uy, 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 uy El haste ha dicho... Yo no quiero perder Yo me pongo... Mamá, si... Se ha puesto aimbot el haste El haste ha visto peligrar la partida Ya ha dicho... Tranquilos, no os preocupéis Que toco un botón Y tengo aimbot Y tengo aimbot ¿Qué hace esto con él? Con el pila O lo que sea eso Y así es buena persona Hay gente que mueren Los van a matar, tío Los van a matar O sea Si les cuesta ganar Con hacks, gente Imaginaos Esta gente Sin usar nada Imaginaos Imaginaos Esta gente Sin usar absolutamente nada ¿Cómo tienen que jugar? Ojo A ver el haste Si se ha activado algo Se ha aturdido el solo, gente ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto con el RPG, tío Con el pila Te van a matar ¿Qué haces? Uy, 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 uy Lástima ¡Hostia, tú! Con el sniper nuevo Con las explosivas No, es que la van a ganar, tío Es que la van a ganar Me cago en mi puta vida, tío Bueno, les quedan cuatro parties Cuatro parties, nueve tíos Les quedan aún Ala, ala, ala Esta es una emoción explosiva Primero La van a ganar, tío Qué injusticia Han estado a punto de morir, eh, gente Han estado a punto de morir Vale, cuidado Que como les de por pushear con los snipers en la mano Van sin... A ver Vale, el ase que tiene placas El ganis este tiene tres Y el asa sin placas Sí, sí Quiero ver al ganis que va con el sniper en la mano Cuidado, eh, como te vengan dos o tres Y tú con el puto sniper van a hacer risas esto Uy, 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 con el sniper en la mano Qué peligro tiene esta gente Separaos, separaos, separaos Nooo, la grau no Ve con el sniper en la mano Qué es de tu compañero Ese trophy Qué es de tu compañero Qué haces Qué malos, tío Tres pa' tres, gente Tres pa' tres, ¿confiamos? Hala No, ya Creo que las esperanzas acaban aquí Ganis con la grau Uy, y aparte contra españoles están, eh ¡Ojo! ¡Ha muerto uno! Nooo Gente Confiábamos en los españoles Pero no ha podido ser Qué malos Ya me cago en mi puta vida Qué malos Uno que se stunea solo Otro disparando al trophy de su equipo Bueno, pues nada Esto es el pan de cada día, tío, en este juego Permítimo Redox Voz Lo 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 Gracias.